Bueno, pues buenas tardes también a todos. Ya Gaby les habló un poquito de mí y bueno, de nosotros, de nosotros dos. Entonces yo voy a continuar con esta parte del entrenamiento del producto de salud inmunológica. Gaby les hablaba de la alimentación, de cómo la alimentación puede afectar el funcionamiento del sistema inmunológico y en general cuando uno empieza a conocer cómo funciona nuestro organismo y ahorita particularmente hablando del sistema inmunológico, uno se maravilla, queda sorprendido y bueno, incluso hasta no queda más que pensar que debe ser obra de una mente divina que funciona así nuestro organismo, así nuestro cuerpo de una forma tan fantástica. Y la alimentación es muy importante, ahorita vamos a ver algunos nutrimentos clave para que funcione de manera óptima el sistema inmunológico y vamos a ver por qué estamos hablando de estos nutrimentos, porque son los ingredientes de un producto del que, bueno, es el tema central de este entrenamiento. Tenemos ahí primero al zinc, el zinc es un metal que nuestro cuerpo necesita y específicamente hablando en el sistema inmunológico, tiene funciones muy importantes, ¿sí? Ayuda a la maduración de la célula del sistema inmunológico. Ahorita Gaby les habló así generalmente porque está compuesto el sistema inmunológico y escucharon que se formaba por células, muchos millones de células. El zinc ayuda a que estas células inmunológicas puedan madurar y puedan tener su función más rápida, digamos así. Vamos a ver ahorita algunos ejemplos de esas células. Luego la vitamina C, que es una vitamina muy interesante y que es de las vitaminas que más se ha estudiado y que más se le han descubierto y se siguen estudiando propiedades y funciones en nuestro cuerpo de la vitamina C. La vitamina C tiene una función antioxidante muy potente y además ayuda al sistema inmunológico. Curiosamente, los lugares en donde más se concentra la vitamina C son en órganos o células del sistema inmunológico, donde hasta ahí hay vitamina C en concentraciones de 80 veces mayores que en otros lados, lo que quiere decir que es sumamente importante la vitamina C en nuestro cuerpo para que el sistema inmunológico funcione. Y hay muchos más datos interesantes que se han descubierto recientemente acerca de la vitamina C. Hay incluso estudios en fases muy iniciales que indican que la vitamina C puede tener incluso propiedades anticancerosas. Y esos son estudios que se han hecho en años anteriores y en Estados Unidos la FDA tiene conocimiento de estos estudios que se han hecho. Entonces, la vitamina C es muy interesante y su papel en el sistema inmunológico es sumamente importante. La vitamina D también es una vitamina que nuestro cuerpo tiene la capacidad de producir de forma innata. O sea, nuestro cuerpo la puede producir por sí solo cuando nos exponemos al sol. Le da el sol a la piel y nuestro cuerpo debería de poder producir vitamina D. Pero también es importante suplementarla porque la vitamina D también juega un papel importante en el sistema inmunológico. participa en algo que se llama inmunomodulación que ayuda a regular... ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Ok. Entonces, ayuda a regular todas las reacciones y todos los procesos por los cuales el sistema inmunológico nos defiende. Bueno, aquí hay un video. No sé quién es tan cargado que le pueda aplanar por ahí. Es un video donde vamos a hablar de este cuarto ingrediente que es el más importante o el más novedoso, digamos, en este producto que se llama Epicor. Bueno, a lo mejor tienen... Estoy seguro que tienen muchas dudas de qué es el Epicor. Por ahí creo que no se ve el video, si no les explico. De qué es el Epicor o de dónde sale el Epicor. El Epicor es un ingrediente que se descubrió recientemente en los Estados Unidos y es el producto de un proceso de fermentación. Se ponen a fermentar... ¿Sí se pudo? Se ponen a fermentar algunos ingredientes y el resultado de este proceso de fermentación es que después surgen algunas sustancias que son las que contienen el polvo de Epicor. Algunas de esas sustancias son antioxidantes muy potentes, son betaglucanos y algunas vitaminas. Así que nosotros podemos tomar luego de ese polvo que se genera después del proceso de fermentación. Se usa una levadura y se fermenta y lo que resulta de esa fermentación es lo que es el Epicor. Entonces, si no se ve el video, no importa. Así no, continuamos. Como quiera, es lo que venía en el video lo que les acabo de decir. Bueno, entonces, el Epicor es un ingrediente nuevo que acaba de ser descubierto muy recientemente y lo interesante es que se han hecho ensayos clínicos con ese ingrediente. Y los resultados de esos ensayos clínicos nos dan evidencia, o sea, demuestran que realmente ayuda a fortalecer el sistema inmunológico en cuatro aspectos clave. Que son los que están por aquí en la presentación, que son los que ven aquí. El primero ayuda a elevar los niveles de anticuerpos en algunas secreciones del organismo. Los anticuerpos están presentes para defendernos en nuestro cuerpo. Y en las secreciones, por ejemplo, en las lágrimas, en la saliva, en el moco, están esos anticuerpos. Como los lugares que les acabo de mencionar son orificios naturales, o sea, son vulnerables a que por ahí entren microorganismos. Por ejemplo, el virus de la gripa entra por las vías respiratorias. En las vías respiratorias hay mucosidad y esa mucosidad debe de tener anticuerpos para podernos defender de esos virus. Entonces, el epicor ayuda a aumentar esos anticuerpos, que son los IGA, así se llaman, que nos defienden, ayudan, son la primera línea de defensa. Luego dice, aumenta la actividad de las células NK. Las células NK tienen ese nombre, NK, porque viene de natural killer. Natural killer en español significa asesinas naturales. Se preguntarán por qué tienen ese nombre. Se escucha tan como de película, asesinas naturales, porque tienen la capacidad precisamente de destruir células o algunos otros microorganismos que pueden terminar por perjudicar nuestro cuerpo. ¿Se acuerdan que Gaby les decía de las células cancerosas que pueden surgir espontáneamente en nuestro cuerpo cientos de veces durante su vida? Entonces, esas células cancerosas están sometidas a una vigilancia inmunológica, en donde esas células NK, cuando las detectan, tienen la tarea de eliminarlas. Cuando desgraciadamente no se detectan a tiempo o por alguna razón, tienen el potencial de producir un tumor, o sea, cáncer. Otra propiedad del epicor es que tiene la capacidad de potenciar los antioxidantes, tiene un efecto sinérgico con el resto de los antioxidantes que ustedes ya están tomando. Que ustedes ya están tomando. El epicor tiene la capacidad de potenciarlos. ¿Si me ayudan con la presentación? Ese es el video del final. Ok. También tiene un papel importante en la salud digestiva. ¿Si? En el intestino hay algo que se conoce comúnmente como flora intestinal, aunque ya recientemente ya no se le llama flora, porque no es del reino vegetal, digamos, sino que debe ser microbiota, porque son microorganismos que hay ahí. Entonces, dentro de los intestinos debe de haber un equilibrio de bacterias buenas y bacterias malas. Y eso ayuda también para disminuir, por ejemplo, casos de infecciones gastrointestinales recurrentes. Entonces, ahí también ayuda a fortalecer el sistema inmunológico a nivel del sistema digestivo. Entonces, tenemos esos cuatro ingredientes de los que les acabo de hablar, que son la vitamina C, la vitamina D, el zinc y el epicor. Son cuatro ingredientes que nuestro sistema inmunológico necesita para mantenerse funcionando en óptimas condiciones. Y les tengo una noticia. La única fórmula en donde pueden encontrar los cuatro ingredientes al mismo tiempo y en las dosis indicadas, en las cantidades indicadas, para que puedan tener su sistema inmunológico realmente fuerte, solamente lo tiene Herbalife. Y es a través de este producto nuevo. Bueno, relativamente nuevo, me parece que se lanzó el año pasado aquí en México, que es el Herbalife Pro. Entonces, el Herbalife Pro es una mezcla de esos cuatro ingredientes en las cantidades óptimas o adecuadas para que puedan ustedes experimentar los beneficios en su sistema inmunológico de estar suplementando su alimentación con estos nutrimentos. Entonces, aquí hay algunos datos del epicor en cuanto a su sabor. ¿Quién ya lo ha probado, el Herbalife Pro? Bueno, abajen la mano. ¿Quién no lo ha probado? Sí, bueno. Tiene un sabor muy agradable que es el que vemos aquí de miel, limón y jengibre. Se prepara con agua. La cantidad son dos cucharitas medidoras de las que usamos para todos los productos, la misma del té. Y se puede tomar con agua tanto fría como agua caliente. No importa, realmente no afecta su funcionamiento. ¿Para qué época del año es el Pro? Bueno, realmente es para todo el año. Aunque cuando estamos próximos al invierno o entrando ya en el invierno es cuando aumentan las enfermedades infecciosas sobre todo del sistema respiratorio. Sin embargo, en el resto del año también estamos expuestos a enfermedades infecciosas y además por el resto del que les explicábamos del funcionamiento del sistema inmunológico como para la vigilancia de células cancerosas y demás. Entonces, realmente tú necesitas tener un sistema inmunológico fuerte todas las estaciones del año todos los meses del año. Así que su uso recomendado es durante todo el año. Y este es el video final. Es más que no se están viendo los videos. Pero bueno, es el video del lanzamiento del AirValive Pro aquí en México que pusieron en la página AirValive cuando se lanzó. Bueno, pues eso era lo en cuanto al AirValive Pro que es un producto les digo relativamente nuevo y sabemos que hay muchas dudas respecto a este producto principalmente sobre qué es el Epicor o de dónde sale o cómo funciona porque nos lo han comentado entonces esa era la intención de hablarles de esto para que ustedes conocieran un poquito más acerca de el AirValive Pro. Ahora, este, normalmente terminando el entrenamiento del producto del mes damos un avance pequeñito del producto del mes que sigue, no sé cómo andemos de tiempo. Si tienen pregunta. Comentabas que el Epicor con la el sistema era el aumento de los anticuerpos en las mucosas la salud digestiva estimula las células NK y antioxidante potencializa el efecto antioxidante del resto de los antioxidantes son cuatro las formas en las que actúa el Epicor solamente el Epicor acuérdense que hay otros tres ingredientes en el AirValive Pro el AirValive Pro no es Epicor solamente de hecho el laboratorio que hace el Epicor al que AirValive se lo compra solamente le proporciona el Epicor y AirValive se encarga de formular el Pro en donde le añade el zinc la vitamina D y la vitamina C por eso la fórmula es exclusiva del Pro no hay en otra en otro producto en el mercado la misma presentación bueno entonces vamos a avanzar un poquito respecto al producto del mes que sigue que es la proteína de AirValive también nos pidieron que habláramos de la proteína porque es realmente importante y tal vez muchas veces la menospreciamos la importancia de comer proteína o de introducir proteína a nuestra dieta ustedes sabrán o si no les explico brevemente hay tres macronutrientes que es de lo que está hecho toda la comida en diferentes proporciones que son los carbohidratos las grasas y la proteína desafortunadamente en la población en México hablando en general lo que más se consume son carbohidratos y todavía peor carbohidratos de mala carbohidratos por así decirlo malos son azúcares simples y lo segundo es grasa también hay grasas buenas grasas malas de cual quieren ustedes que comemos más o que come más la población en general grasas malas grasas saturadas y lo último bueno el tercer macronutriente que es la proteína en la alimentación en México en general la dejamos olvidada la dejamos hasta el final hablando de la población en general la mayoría le falta el consumo de proteína en la alimentación entonces siempre va a ser necesario suplementar proteína y los requerimientos de proteína empiezan desde que uno es un bebé hasta las personas ya mayores y toda la vida vamos a estar necesitando proteína la proteína es lo que ayuda a construir nuestro cuerpo y que nuestro cuerpo se esté regenerando constantemente entonces siempre tenemos que estar al pendiente de cuánta proteína estamos tomando de los alimentos por lo general de los otros dos macronutrientes no hay problema porque nos pasamos y cuando los consumimos son de los malos por así decirlo pero la proteína la mayoría de la gente primero no está al pendiente de cuánto está consumiendo y segundo en la alimentación habitual no está tan presente digamos es lo que queda al final entonces siempre es importante estar al pendiente del consumo de proteína y de dónde podemos obtenerla por eso Herbalife siempre recomienda que en todos sus planes de alimentación se use la proteína para suplementar proteína precisamente y que podemos llegar a lo que cada persona requiere que puede ser desde un gramo por kilo hasta un gramo y medio dos gramos por kilo dependiendo de la edad del sexo de la actividad física y bueno algunas cuestiones ya de enfermedades donde también se tiene que tener cuidado con la cantidad de proteína que se está tomando pero esto vamos a ver en el próximo entrenamiento que luego nos van a avisar cuándo son las fechas para que estén al pendiente para hablar más profundamente de la proteína y que ustedes sepan realmente lo importante que es que todos estemos tomando proteína y de hecho por eso la proteína entra dentro de los planes básicos de alimentación que en todos los que estamos tomando Herbalife debemos siempre de incluir proteína en nuestros productos ya sea en la malteada principalmente en la fórmula 1 entonces pues yo creo que ya se me acabó el tiempo y con esto quiero finalizar haciendo hincapié en que tenemos que comer más proteína ¿sí? Gracias Gracias